Ya ni saben qué hacer Póngala bien ¿Por qué? Ahí va Están sacando las últimas cosas Esto ya falta, ¿no? ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no, solo esto Bueno, entonces se lo vamos a ver para salir para adentro Ah, sí Ah, sí Falta mano No, ya Solo el cargador que usted le ¿Qué está aquí ya? Cargador No, no, no ¿Sabes qué va a dar? Es mi mamá que yo No, no, no Pero yo no Créeme que yo Créeme que yo Está grandecita, va Mira todo este terreno de Elvis El papá de él O sea, esto Hasta ahí está toda esa mil para sembrar hasta allá, mi Él estuvo en Estados Unidos 13 años Él no hizo nada No, yo trabajé junto con él en la unión Por eso le dicen Maldita pobreza ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Tu padre? ¿Qué chulo toco, mi bro? Sí, chulo toco Maldita pobreza ¿Cómo está el pelón a GLS? Maldita pobreza El cabo está afuera Maldita pobreza No te pune bravo No Tal vez sale corriendo No, yo y Gumes Cuando estaba aquí pues es que Estaban ahí los policías Estaban llegando ¿Qué dijo los policías? Que no podían salir porque Si no los van a sancionar O sea, los regañan o algo así Algo Alejaña Alejaña, está por el agua ahí ¿Qué pasó? Que no lo lleven de allá ¿Pero es culpa de quién? ¿Pero por qué le vas a pedir disculpas a mí? ¿Qué hace realmente? ¿Por qué no te pide disculpas a vos Todas las veces que me has todo lo que he tenido? Jamás le ha dicho eso ¿Va? ¿Pero qué ejemplo me ha dado, mamá? Pero mira, pues mamá, yo lo que te digo, yo sé que él, él dice, yo dejé de tomar, de aquí a mañana volver a tomar, yo sí escucho que te está pegando, yo créeme que yo sí, yo siempre te voy a defender, yo todas las veces, y yo por defenderte, mamá, créeme que yo ve cuántas veces te he defendido. Déjame. Pero cómo creer, mamá, que yo voy a defender el rol. No, mamá, no vale la pena hacer eso, no te digas, no te digas, darte cuenta de él cuántas veces, no. Tuviste, si uno me trae todos los coches y ti. Venga. Cuenta, no va a ser, no te digas, mira, voy a ver. Ya, gracias, ya. Pues me van a echar la mano ahí, ahí ahorita, ahí, como... Si no te cuenta, hasta la policía llamó que vinieron a sacarme. ¿Y ese burro me aguanta a mí con una mano? ¿Ya de qué tiempo es el problema? ¿Ya tienes nato los problemas? ¿De qué tiempo? Antes que naciera la mano. ¿A qué no le gusta que uno entre a su baño, que uno lo deje chupo, que uno eche agua, que uno lave detrás de ahí, que se enfoza el agua, que no tire una basura ahí porque el agua se entape ahí para que pase para abajo. Yo estaba escuchando a ti, José, que ni a la nena quiere. ¿No? No, Dindyo, y David, usted estaba diciendo que Dindyo, y le estaba diciendo que... ¿Cuántas cosas? Yo ya te he dicho, mirá lo que me ha pasado, Dios. Pero nunca voy, ven en todo aquí, venga a tomarme el video. Jamás. Vamos. Solamente Dios, Luis. Es lo único que yo le he pedido a Él. Pero jamás, Dios. Mirá, mirá. Ven en todo, ven en todo. Él, como te digo, yo vivo con Él y nunca me he llevado. Jamás me he llevado con Él. Siempre ha portado mal conmigo. Mira, pues, mi hijo, si querés, ¿por qué no le tenés perdón? ¿Qué es culpa, mamá? Pero, si ya te dije, perdona, ¿cuál es mi papá? ¿Cuántas veces no te he dicho, Mauricio? Andá con tu papá. Él es tu papá. Él es tu papá, mi mamá. Ya está. Él es tu papá. Él es tu papá. Es mejor que... Es mejor que nos manejamos. Y no que sigan malos problemas. Yo no quiero que se vaya a tener más. No, 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 no. Es mi mamá. Porque aquí, mañana, él le va a... ...garra la chupa a través de Él. Y le va a pegar a mamá. Pues eso es mi mamá. Yo siempre le he tenido a mi mamá. Ella, además, que todo, le hace caso más a mí. le hace caso más a él pues todo lo que le dice vaya está bien y luego el tomo le pasa a tu mamá antes ya leí a mi papá leí a mi mamá la vez pasada así lo fue a denunciar lo fue a denunciar y ya ya él sabe cómo hizo para quitarse la denuncia pero el mamá siempre con él ahorita no ha tomado pero él lo hace así deja de tomar unos seis meses o un año esa guanta de agarra a tomar y y ahí cuando viene viene aquí a hacer la tema más pone y mamá es mamá agarra camino por el vacío sí pongo le digo vamos morir y no le queda de otra a ella a seguirle más que todo el propio papá porque si ella dice que no se opone hasta ella le echa el terreno por él como de dos manzanas y media pero nunca así mira pero al nombre de quién sabe sólo de él de tu mamá no y una pregunta y una más o menos está dicho mira esto un pedacito no sea nada no nunca pucho así como si te hubieras querido tu papá como tal dice muchos problemas te hubieras dado tu pedacito y aparte si haces tu casa aparte él vendió me lo hace él no rejana si pues si me sucede si me sucede a mi papá a mí me dijo mamá me dijo mamá me dijo no ya está montando el cabrón mira pues los otros perdón no te jajardo no pero la policía que venía más se jajardo sabes que lo que dijo nada más el poli dijo va pues va pues ahí nos vemos al rato para esto practicamos tenía miedo que lo podían sancionar porque no sé por las placas, no sé cómo está por el video y no querían que se le tomaran los videos. Y los suspendan algo así de trabajo. Los sancionan pues, o sea, solo simplemente les dan descanso pues, que yo no les pago nada. ¿Por qué? Pero ellos venían más que todo a sacarme, pero más que todo a sacarme, porque mi papá... No, que le pague, no te pague de sacar si te doy una orden, por favor. Si me pague, lo iban a hacer para jodí agua entonces. Ah, sí. Y al final te sacaron. Sí, que el novio solo hablar, nada más vinieron conmigo a decirme de que... que mejor tomara las cosas tranquilo y que lo hiciera de la mejor manera. Mira, mira. Que no me fuera gol. Lo que pasa es que la mamá de aquel, vamos, es una señora bien humilde, vamos. Y lo que pasa es que es tranquila y todo, el papá dice el problema. Pero el papá empezó a decirle las cosas, vamos, de que cosas que no se le tienen que decir a un hijo, vamos. Entonces, vino, se juega, vamos, huyendo, vamos. Así como hace tipo un lino que se va a la chingada, vamos. Y se quedó la mamá, vamos, diciéndole, mira pues mi hijo que no sé qué. Y de ahí se enojó a vos y empezó a decirle cosas a aquel. Pero ahorita le estaba hablando tranquilo, viejo. Sí, vaya con ese mal que todo es como le digo yo a Marco. Mi mamá le sigue el rollo a él, porque mi mamá se opone a decir, no, vos no lo eches, no lo eches. Hasta ella termina resultando. Más que todo, esa casa es de él, pues está su nombre. Es cierto, fíjate. No, pero mira Pepelón, yo pero te dije. ¿Pero te diga para donde? ¿Hm? ¿Pero te diga para donde? Ese es el problema. Ese es el problema, porque nosotros le echamos la mano a echar el... Sí, porque es mi hijo, si no lo... Yo estaba allá y ustedes llevaron las cosas. No, mira Pepelón, me dijo, decíle a Wilder que si me hace el favor de llevar mis cositas, mi hijo. Vivo, le dije, y que como llevaba el colchón y choca jodido y iba a chingar conmigo, no le dije nada. No, pero como quiera hacer que hace el favor, pero si no, pues llamamos a Lalita. Le pidimos fiado el viaje. Sí, porque más que todo ahorita, no, no sé, va a querer algo yo con Wilder que me echa la mano. Porque yo legalmente no tengo donde ir, pues ahorita solo dice que en la noche él me va a sacar las cosas, pero no lo quería hacer enfrente de las cámaras. Sí, no te lo iba a sacar. Me lo iba a sacar de la noche. Ahí me tomo, yo sé que es que sea una de las piposas, hijo. Y tu suegra y tu suegra te apoyan, ¿no? El único lugar que tenemos que estar disponible es el de Allandria, mamá. ¿Dónde? En la mangalera, nada más. Sí, con el papá de él. El papá de ella, ¿no tiene papás acá? No. Ahí es el único lugar que está. ¿De dónde se fue? San Arate, el Progreso. Ah, o sea que vos nos trajiste de allá. Sí. Y por eso ella donde dice... Si él dice vámonos para allá, vámonos para allá, lo tienes que seguir. No, no conocí mucho. No. Le dije, voy a conocerla. Nos vinimos, nos quedamos aquí. Supuestamente cuando vine aquí me trataron hasta en la palma a la mano. ¿Dónde? Es normal. Sí, hasta por qué. Ya cuando vimos los meses, tres meses, fue donde ella me empezaron a llevar cabra. Como eso está como quien dice... Como quien dice... Como quien dice... A los tres días muerto. Ah, pues sí. Sí, porque hasta con ella lo agarraron cuando uno estaba, ella le ligaba. Hasta a mi cara me andan haciendo ahorita. Como quien dice, vos tenés que ver lo que hace mi hijo, pucha. Ni que fuera la culpable lo que él ha... ¿Usted solo le sigue a él donde vaya? Yo solo lo sigo a donde él vaya, no sé de a que él va. Si va a haber mujeres, o sea... O sea que ya no. No, pero o sea, ¿por qué razón la voz se va a sacar exactamente? Porque... Por lo mismo que él... No sé si no le parece el trabajo que hago, dijo. Porque él dice que yo tal vez estoy robando o algo así que estoy haciendo. Yo no... ¿Pues no tomás? ¿Ah? ¿No tomás? Por eso... Por eso... Tal vez se convirtió y me preguntó. A veces cuando... Me ofendió así, pero... Bien. ¿Cómo no? Si es la compañía... De este, de este... No, de él... Igual por los... El canal de... ¿Cómo se llama? De ese... ¿Cómo se llama? Habló mal él de ellos en el otro canal de donde él estaba. Ah... ¿En el otro canal donde estaba? Sí, por eso... Más que todo, por eso... Por los... Por los... Por los... Por los... Por los... No, le dije yo la verdad. Por los videos que se enojó porque él venía a todos por la herencia. ¿Ese es este hermano? Es mi hermanito más pequeño. Es mi hermanito más pequeño. Y mira... Está poniendo... Todo por la herencia. Tienen que le bajar la herencia. Parece... ¿Puede mi hermano? Ay, no tengo nada. Mira, el único lugar que yo tengo disponible... Bueno... Ni disponible porque esa vez de que es... No... No me pertenece... Pero digamos de que... Al menos para pasar la noche... Es donde estaba dos vitaminas. Allá nada más... Allá nada más... Es el único lugar nada más... Días de emergencia nada más... Nada más... Para que no te quemen tus cosas nada más... Sí... ¿Y por qué no hizo? Solamente ahí va vos... Porque vos burros... O sea que... Y si está aquel ahí... O tiene gente ahí... Ya te jodiste... Porque primero... Vieras confirmado vos aquel... Sí hombre... Yo ni sabía... Yo ni cuarto sabía... Que me había dicho... Yo por qué tenía... ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tienes un plomazo? Son cuestos... Es mil dólares... Es un cuestos... Es un cuestos... Es un cuestos... Yo voy a estar... En su casa... Es un cuestos... Ahí se colaba a traer el camino... No... Ahí anda uno en el carril... Bueno... Si me ha hecho la mano... Willi... Lo agradece bastante... Porque yo lo agradezco... Vamos a ir a ver... Si no... Regresamos de aquí... Fíjate... Pues... Sabes que... Lo que... Lo que... O sea... Me estoy dando cuenta... Este... Que subimos las cosas... Pero ahorita... Nos vamos a tener que quedarnos... Esperando... Porque vos vas a dejar las cosas... Si porque está lleno... Se van a patas... Cierto... Si... Vamos a la carrera... Mira pues... Este... ¿Qué es? Aquí caben algunos cuantos... Nada más... No hombre... Bien caben todos... Solo que tienen que ir acondicionándose bien... Ah no... No caben todos... Cualquier cosa... Vayan a caer igual... Si... Vamos al carro... Aja... Mira... Vamos a hacer esto... Vamos a caminar... Todavía... No está trabajando aquí con nosotros... Este... Aquel... Lo que necesita... Nada más... Es un apoyo... Donde quedarse... Porque realmente... Lo están echando aquí a la droga... Entonces... Hablamos en la mañana... Pero yo pensé que... Aquel estaba diciendo que el problema... Todavía iba a aguantar... Entonces... Ahorita nos llamaron a nosotros... Que venía el papá con la policía... Sabes... Quien me tiró... Bueno... Un muchacho conocido... Me tiró el pitazo... Vivo... Vivo... El papá de aquel... Va con la policía... Entonces... Nos venimos detrás... Cabal dicho y hecho... Para acá... Entonces... Este... El todavía estaba en pláticas... El... Digamos... Quiere trabajar con nosotros... Pero aquel cuenteo... Ya lo estaban echando... No tienen para donde... Entonces... Yo no le puedo decir... Simón... Vamos para allá... Seguro... Porque yo no tengo... No tengo donde ahorita... No... O sea... Que ni siquiera... Ha comenzado a trabajar... Ya tiene problemas... Vamos mal... Vamos mal... Vamos a ir para allá... Ahí sí... Suerte... Que se suba ahí... Usted... Que ve... Ey... Las mujeres que se ven... Aquí adentro... Los hombres no van a ir afuera... Seguro... Seguro... O cinco... A los cielos... Ah no... Que tu vas a manejar... No hay... Toca que se vaya... Acúmese a ver... Mis piernas... Ay... Ah... Bueno... Más te dice... Ah... Erika... Pésame el sobrante... Porque no le hagas torno... Bueno... Entonces... Marco se va a caer acá... Digamos tres... Hombre... ¿De qué? ¿Pasa grabos? Ahí está... Este... No estabas interesado... Ahí está... Mi amor... Ahí va... No me salió... Perdón... Perdón... Pero no tengas pena... No le voy a decir a mi mamá... Porque no quiero que se altere... Los nervios también... Te voy a llamar un rato... No tengo muchas señales... ¿Qué sí? ¿Cómo le tienes su suero? ¿Cómo le dijo? ¿Qué sí? ¿Cómo le dijo? Gente... Gente esa... Que no la conoce... Que no es hijo de ella... No sabe cómo es esa mujer... Cierto... No... Hasta la vez pasada... Pegarme con un palo griego... Cuando estaba embarazada la nena... Estoy aquí... ¿Quién es la señora? Sí... La señora... Es bien sangana ahí... O sea que uno le diga algo... Y usted también... ¿Qué tiene? Si a la nena ni la quiere... La nena no la quiere... Y eso... Eso... Y es que es un nieto... Y es un nieto... Y es un nieto... Dice yo... Si a la nena no la quiere... Sí... No la quiere... Pero aquí está... Andaba cargadísimo... Peligrafo... Vamos a chocar... ¿Se chocan donde vino? Sí... Ahí vienen... Ahí vienen todos... Se montonó... Uno va en la moto... Con el otro... Muchacho de camisa azul... Cuatro... Vienen en la moto... Tres... ¡Pah! Lo malo es que... Sobre este lado... Mira que tiene más peso... Lo que tiene que ver... Otra... Segunda... Ah... Cuatro... 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 Los más gorditos... Que traigan la moto... Primero... Lo llevan... Ah... Los chocos... Habían montado ahí... No los gordos... No los gordos... Un gordos... Ahí en medio... O sea... Los flacos... Cuatro... Cuatro... No... Vamos a poner esto... A chocos... Porque... Están nuevas... Ay... Chata de monte... ¿Qué tienes? Bajen a tuba... Bajen a tuba... Meten a chocos... Bajen a tuba... ¿Saben? Meten a chocos... O sea... Muy gordos... Decirles... A tu... Mira... Ahí... Mucho chocos... Bájense... Allá de chocos... Al puesto de chocos... ¿Verdad? Que le pongamos... Carretón... Ven aquí... Mira... Mira... Ahí adentro... Carretón... En... Hold the house... Meten a tub... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Hayuk הת... Hanti agar...